Me caso con Baldu y el gordo de mi chodo Y el gordo de mi chodo Pero si me caso con Baldu Me caso con Baldu Me caso con Baldu, eso es lo único que tengo seguro Voy al baño No, eso era una cica Hey Hey, get your hat up What the hell are you doing? Look what I found What? What the... Well, let's see What? What the hell is this shit? Skin? Damn Pal, you got me good Jajaja This skin is really nice I love it Hellcase Get skin smarter 7-1 with scout He died Oh Oh Me parece que lo prefiree al nene Muy bien, muy bien putitas Parece que se fue prefiree al Jajaja Es la de volumen Es que las data que tiras nos cagan la vida No 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 ¡Qué mierda, sí! ¡Aaah! ¡Le metió pa' caso! ¡Aaah! Andás a armarte un equipo, negro tarado, negro imbécil. Por eso te cerrucharon de todo lado, homogólico, porque sos insoportable. Tenés problemas mentales, negro homogólico. La concha puta de tu madre, tarado. Estamos jugando un lobby para divertirnos, para cagarnos de risa. Y vos, homogólico, te ponés modo Major, idiota de mierda. ¡No estás jugando un Major! ¡Estás jugando un Midian de mierda! ¡Negro pelotudo! ¡Toda la ronda viendo tu mira! ¡Toda la ronda viendo las miras tuyas, negro hija de puta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fnx! 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 Vos señas, intenta saber, esc pondrows y personnages. Vos no seas caradura, a mi no me digas marrette porque, sabes qué, no me digas marrette, no seas caradura vos, comigo, marrette. ¡Nah! Ey, vení acá, ¡Hey! ¡Ahora venia acá y desmentilo que acabas de decir! Hay que amarrete,a mi no me puede decir amarrete, venia acá ad ghost y desmentilo, ¡ay mati necesito para la dentadura, ay Mati, necesito para la dentadura, pum, y aparece la neta ahí, eh, no me jodan, eh, no, sí, a mí, justito a mí me va a decir amarrete, a mí, a, dale, a mí no me diga amarrete, a mí no me puede decir amarrete, y sí, obvio que me voy a calentar, a mí no me puede decir amarrete, hijo de puta, con esto mojito de negro, un retrasado, uno 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 retrasado, porque estás indoportable, uno retrasado de negro, mojónico, un gordo de puta, ¿de dónde vas a sacar teta, maño, y para divertirlo por acá no es rinza, un gordo de mierda, un gordo de mierda, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ jajaja metal 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 el modlico y muere boludo es tarado que una huele coty rossi comentando un poquito esas aguchetas de pebeti queso quien es coty rossi? como de pebeti queso boludo? no de salami queso? de jamón y queso quien es coty rossi? era una chica que era no, no yo no era ¿Te estaban usando la cuenta? Si, era un amigo y me tuve que supe la cuenta Mira Mira Es chica streamer que fuma puchito mentelado Sentimos el momentum Para 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 Las dos balas de grichas le van con la de camino Ojalá me pasase eso Colorada Me dejare ca Tiene galil Murió Yo miro cabecilla Quiero que le pongan música pa que Baila hasta abajo la bebé Te vimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiero que le pongan música pa que